Más de un disparo a un hombre que se dedicaba a la compra y venta de langosta en Bluefield. Un hombre resultó atropellado anoche cuando supuestamente huía después de robar un celular al pasajero de un bus cuando la unidad circulaba cerca del mercado Roberto Huembes. Las autoridades policiales de Panamá decomisaron más de 10 millones de dólares que fueron encontrados calentados en una casa. Según la información brindada, el dinero presuntamente le pertenece al Cartel del Golfo, una organización colombiana dedicada al tráfico de drogas. Los observadores internacionales que llegaron a Venezuela fueron expulsados de esa nación días antes de la salida oficial que tenían programada. Los medios señalan que esta medida es en respuesta al informe presentado por la Misión de Observadores de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud instó a los países a aumentar la capacidad de atención sanitaria y a vacunar a su población contra el aumento de los casos de COVID-19 impulsado por la variante Omicron. Unos 15.000 nicaragüenses se vacunaron contra el COVID-19 en los puestos habilitados en Honduras. Este fin de semana serán los últimos días para aplicarse el inoculante en la segunda dosis. Mediante un comunicado de prensa, las distintas instituciones bancarias informaron al público en general, que cerrarán en horas del mediodía del próximo 7 de diciembre por celebrarse la gritaría a la Virgen Concepción de María. Trabajadores de Canal 10 y el grupo de radios Nicaradios celebraron la tarde de este viernes la purísima la Virgen María. 265.054.982 personas se han contagiado a la fecha del coronavirus. 5.256.398 se contabilizan fallecidas y 238.816.769 personas se han curado de la pandemia. Están activos con el COVID-19 20.981.815 personas en todo el planeta. ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Richely Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela. Amigos televidentes, damos inicio con nuestras noticias. Por la inseguridad y las trabas burocráticas que persisten en la aduana de Costa Rica, transportistas de carga inician protesta contra el gobierno de ese país. Jimmy Romero nos amplía. La Asociación de Transporte de Carga Internacional y Nacional de Costa Rica realizó este viernes un paro escalonado de labores en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el vecino país del sur, en demanda de agilidad en los procesos administrativos y seguridad para los conductores, pues en las últimas semanas han sido víctimas de la delincuencia. Por ellos estamos en las filas inmensas, nos asaltan. Tercero, lo insalubre de la situación en esa fila 24, 48 o más horas. Yo pienso que ya estamos cansados, ya no aguantamos. Esto también, punto número cuatro, esa circunstancia en Costa Rica nos dicen, tienen razón de ser flor y fauna, son un país de que solo hay trillos y tienen razón, a mí me da pena que me lo digan. Pero bueno, es parte de recibir situaciones con mi pueblo Costa Rica de como nos tratan. Ahora, estamos aquí ya listos. Yo voy a quedarme aquí. La verdad, no puedo continuar. No voy a dejar que mi camión se me dañe, como he visto muchos que se han dañado y no han hecho nada. Simplemente hacen la queja, pero no se detienen. Ok, aquí hay también los transportistas, unos extranjeros que no pueden entrar a Costa Rica con la situación de la pandemia porque fueron vetados en algunas circunstancias porque no pudieron llegar a tiempo a algún almacén o al salir. Entonces, queremos ayudarlos a ellos. Todos somos transportistas, somos de la región. Explicaron además que es necesario que las autoridades de aduana inviertan en el servicio que se ofrece al sector, pues las deficiencias tecnológicas para inspeccionar las mercancías importadas y exportadas han estado generando filas kilométricas. Es el único país en Centroamérica, Costa Rica, que no tiene escáner. Aquí a 200 metros después donde están los narcóticos, aquí lo que hacen es decirle o mofarse de los ticos, agarramos lo ilícito porque aquí nos dejan 24, 48 más horas por algo ineficiente. Tienen cinco policías, una patrulla, dos perros y al final nunca encuentran nada. Señor ministro, ¿cuál es el miedo de colocar un escáner? No nos rehusamos a escanear, pero haga el trámite expedito para nosotros para no quedar en esas filas largas, lo que habla el compañero. Eso es lo que a nosotros nos molesta, lo insalubre, la inseguridad, asalto, tantas cosas que quieren de nosotros. La protesta inició el viernes a las 9 de la mañana y se realizó de forma espontánea. A la misma se sumaron conductores de Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes permanecerán bloqueando el tránsito hasta obtener respuesta. Jimmy Romero, Acción 10. Ese viernes, miles de nicaragüenses acudieron al puesto fronterizo a la fraternidad en busca de su segunda dosis de la vacuna moderna, sin importar aguantar frío y desvelo. Hagdiel Rivera Cornejo con la información completa. Miles de nicaragüenses en busca de la segunda dosis de la vacuna moderna han aguantado frío y desvelo en el puesto fronterizo a la fraternidad ubicada en San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras. Así expresaron varios pinoreros, como es el caso de Nelson Altamirano, quien es habitante de la ciudad de Estelí, y María Reina, originaria de León. Estamos cansados, pero muy buenos. Dándole gracias al pueblo de Honduras por la colaboración que está haciendo con el pueblo de Nicaragua. Estamos cansados, pero ahí vamos, no lo rendimos. Es con el gobierno de Honduras, el pueblo de Honduras que se ha portado de maravilla. Esperamos pues que todos se logren vacunar, porque mire, hay personas que están aquí desde las 12 de la noche y no es justo de que aguantando hambre, sol y todavía no se puedan vacunar. La licenciada Lourdes Barahona, ministra de Salud de San Marcos de Colón, indicó que el último día para la vacunación a los nicaragüenses es este sábado 4 de diciembre, por lo que la persona que no se logre a vacunar solo se quedará con la primera dosis. El compromiso nuestro ya termina hasta hoy y mañana, ¿verdad?, con los de la región. Tendrían que estar pendientes siempre de los medios para que la región a ver, a ver qué decisión toma para la otra semana, a ver si vienen ellos, ¿verdad? Porque las filas son largas, pero el proceso es rápido. Sí, es rápido el proceso, lo único que hemos tenido un poquito de problemas con la gente, ¿verdad?, que está un poquito alterada, pero no, pero sí, todo bien, gracias a Dios. Alrededor de unos 15 mil nicaragüenses se fueron a vacunar hacia Honduras y les tocó los primeros días cruzar puntos no habilitados porque las fronteras estaban cerradas. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Banco se anuncia encierre de servicios a partir del mediodía del 7 de diciembre. Las medidas se realizarán en ocasión de la gritería. Jimmy Romero es quien nos brinda los detalles. A partir de este próximo 7 de diciembre, Banco Lafice Bancentro y Banco Credo Matic anunciaron el cierre de sus sucursales hasta el mediodía. La medida administrativa se tomará en ocasión a la celebración de la Purísima, una tradicional actividad religiosa que es realizada por muchas familias católicas nicaragüenses. En el caso de Banco Lafice, publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado. Tendremos las sucursales cerradas a partir del mediodía del martes 7 de diciembre y durante el miércoles 8 de diciembre del 2021. Reanudaremos labores en horario laboral el día 9 de diciembre del 2021. Tenemos a disposición los siguientes canales para hacer tus consultas a través de Bancanep, Servirep, ATM y Multi-ATM, además de telepagos. Por su parte, Bacreadomatic comunicó a sus clientes lo siguiente. Con motivos del Día de la Gritería, todas nuestras sucursales y ventanillas ubicadas en el territorio nacional cerrarán este martes 7 de diciembre a partir de las 12 del mediodía. Reanudaremos labores el día jueves 9 de diciembre. Te invitamos a usar nuestros canales alternos para realizar tus transacciones. Sin embargo, el resto de entidades bancarias a nivel nacional aún no han anunciado si estarán cerrando operaciones, como acostumbran cada año. Desde el inicio de la entrega del aguinaldo, el cual concluirá el próximo 10 de diciembre, en el caso del sector privado, se ha estado observando una alta demanda de personas en las sucursales bancarias para retirar dinero y realizar pagos. Si es una persona natural, empresario, emprendedor o jubilado, recuerde hacer sus gestiones antes de mediodía del 7 de diciembre o bien comunicarse con el banco correspondiente para brindarle una vía alterna donde usted pueda seguir con sus gestiones bancarias habituales. Jimmy Romero, Acción 10. Los hijos del abogado Manuel Urbina Lara confirmaron que existe una solicitud de extinción de pena y que incluso el defensor de la familia de la víctima fatal del accidente de tránsito se opuso a que su padre recupere la libertad. Los hijos del abogado y preso político Manuel Urbina Lara confirmaron que existe una solicitud de extinción de pena para procurar la libertad de su padre, pero detallaron que esta los tomó por sorpresa. Yo investigué los datos de la abogada que pidió la no suspensión de la pena hacia el escrito del licenciado Cano. Yo ya tengo todos los datos de la licenciada y a la llamé y me dice que ella presentó ese escrito de la no suspensión, que no le dé lugar a la suspensión de la pena por el motivo de que el seguro no le pagó a ella porque cuando el licenciado Cano iba a llevar el caso para reclamar el seguro de ella como esposa del difunto, entonces no lo hizo en tiempo y forma. Entonces ya el seguro se venció el término, el vencimiento del término, el seguro no le pagó a la esposa del difunto. El abogado está tras las rejas del sistema penitenciario de Matagalpa y cumplió una condena de cuatro años de cárcel. Urbina Lara fue apresado luego que el pasado 16 de enero se trasladara en una camioneta y le diera raya al joven José Antonio Rizzo Castro. Ese día un vehículo le invadió el carril y causó el accidente de tránsito en el que Rizzo perdió la vida. Su hija Katherine Urbina dijo que su padre espera cumplir la condena y que no cree en el sistema de justicia del país. Pese a las condiciones no humanitarias en las que se le tiene secuestrado, él ha dicho que prefiere morir encerrado antes que pedir clemencia a sus secuestradores. Mi familia y yo queremos que el pueblo esté totalmente claro que mi padre finalizará la lucha que empezó y la que continúan todos los nicaragüenses. Exacto, prefiere o cumplir la condena de cuatro años o que se le dé la libertad como preso político, ¿verdad? En este caso las irregularidades procesales estuvieron presentes. A pesar de que los familiares de la víctima denunciaron públicamente que deseaban mediar con Urbina Lara para llegar a un acuerdo extrajudicial, el juez y el fiscal de la causa hicieron todo lo posible por evitarlo. Incluso el judicial emitió una orden de libertad que luego fue revocada. Informo para Acción 10, Carlos Larios. Hacemos nuestra primera pausa comercial, no se retire, ya volvemos con más noticias. Continuamos, matan de un disparo a un hombre que se dedicaba a la compra y venta de langosta en Bluefields. Hazel Zamora con los detalles. Disfruta a lo grande con tu Pricks 2 litros. El rico y refrescante sabor de Pricks 2 litros. Ahora a solo 32 Córdobas. Pricks, solo un mica sabe. Juan José Machado, de aproximadamente 36 años, perdió la vida al recibir un impacto de bala. Machado era pescador. Su familia desconoce las causas del homicidio. Como él era pescador, era langostero, pero yo no sé si fue un robo o que es lo que pasó a él. No puedo decirle más solamente. Un disparo en el pecho. Solo uno. Yo no sé si tiene dos, pero sí que fue un disparo en el pecho. Claramente ahorita a mí no me han dicho nada, sino que solamente están ahí con las familias de la compañera que él tenía. Sí. Conmigo ellos no han hablado nada, solamente a mi nombre y la numeración del teléfono nada más. ¿Cuánto mamá tenía su hijo? La mamá del oxiso declaró que éste se encontraba en una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa de Bluefields, sitio donde se presentó un joven quien ya fue identificado por la policía y sin mediar palabras le propinó un disparo en el pecho que le causó la muerte. Bueno, si le pudieran, si pudieran localizar a la persona que le hizo el daño, pues está claramente, verdad, porque lo demás, yo como le digo, yo soy cristiana y no guardo el ojo, verdad, solamente Dios es el que hace la justicia, como siempre dicen, verdad, que dice la palabra de Dios, déjame la venganza, a mí que soy justo y vengador, verdad, pero no sé, los hermanos que pensarán, claro que justicia no van a hacerla con las manos, verdad, pero claro que si lo agarran, que lo pueden castigar, que lo castiguen. El caso fue registrado la mañana de este viernes, la policía realiza investigaciones para determinar el móvil del crimen. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Un sujeto fue arrollado por el conductor de una motocicleta cuando escapaba de un robo que había cometido a un ciudadano que se transportaba en un bus. Vea esta y otras informaciones en el siguiente bloque de Noticias Nocturnas a cargo de Ronald Rodríguez Solís. Quien mal anda, mal acaba, dice el famoso refrán. Anoche un ciudadano de identidad desconocida fue atropellado por un motociclista justamente cuando escapaba, tras arrebatar el celular a un ciudadano por la ventana de un bus en la pista del mercado Roberto Güembes. Así lo informaron testigos. El hombre le iba a robar al otro y se corrió y la moto pasó y se lo pasó llevando, pero el hombre corrió, la moto se dio vuelta y el que estaba abajo era un ladrón. Lo que pasa es que... La persona atropellada por la moto estaba cometiendo un robo, así es. Sí, así es. Por lo general, pues eso de los ladrones aquí es normal. O sea, ya es algo que... Pero sí, por eso le pasó. Al supuesto amigo de lo ajeno lo subieron a una patrulla de la policía del Distrito 5 de Managua y lo trasladaron al hospital Manolo Morales Peralta para posterior realizar las investigaciones y determinar si este posee o no antecedentes delictivos. Las personas que estaban en la parada de buses solicitaron fuera de cámara a la Policía Nacional haga mayor presencia por el sitio, pues aseguran que los delincuentes ocupan el puente peatonal como una guarida para acometer sus fechorías, provocando gran temor en los ciudadanos que salen noche de sus trabajos y tienen que bajar en esa parada para tomar otra unidad del transporte urbano colectivo. En una calle del barrio Julio Huitrago, un hombre identificado como Norwin Ulloa de 50 años resultó con lesiones tras ser impactado por el costado de un microbus, cuyo conductor de nombre William Somarriba de 37 años relató que el peatón se resbaló del andén por el estado de ebriedad en que caminaba. Yo vengo del norte hacia el sur, voy a hacer giro así para abajo, el señor viene caminando por allá y viene tomado, en lo que él viene tambaleándose, pega en el costado derecho del microbus y pega con la escalera y con el señor ahí, parece que en la caída se fracturó el tobillo. Ulloa fue asistido por Cruz Roja Nicaragüense y trasladado a un hospital capitalino, mientras la policía levantaría el croquis para determinar si fue imprudencia peatonal o irresponsabilidad del conductor del microbus. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gracias por continuar con nosotros. Para este fin de semana el gobierno central tiene programada 4.900 actividades entre deportivas, turísticas y religiosas. Marchuri Vargas con los detalles. Este viernes la vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua alcanza un 66%, según lo dio a conocer la vicepresidenta Rosario Murillo. La vacunación de adultos contra la influencia tenemos un 28% de cumplimiento y en la vacunación contra el COVID-19 tenemos 79% en la población mayor de 30 años y en la población en general de 2 años hasta la edad adulta tenemos el 66%, gracias a Dios, 72 embarazadas, puérperas y lactantes, 45 casi de 2 a 11 años, 54 de 12 a 17, 59, todos estos son por ciento, ¿verdad? de 18 a 29, y bueno, mayores de 30, 79% y vamos adelante. Para este fin de semana están programadas 4.900 actividades, entre las que destacan 420 ferias de la economía familiar, más de 600 ferias de salud, 570 visitas a productores, corridas de toros, hípicas, purísimas acuáticas, entre otras. Para Acción 10, Marchuri Vargas. La Alianza por los Jóvenes presenta Hoja de Ruta para promover el empleo, el emprendimiento y las ideas de negocios relacionadas al agro. Jimmy Romero con los detalles. A partir de ahora, los jóvenes en Nicaragua tendrán un espacio para desarrollar sus ideas de proyectos tras la creación de la Hoja de Ruta ideada por la Alianza por los Jóvenes y más de 30 organizaciones. En 10 años se trazarán como meta beneficiar a más de 10.000 jóvenes con distintos programas, uno de ellos fue el reciente curso digital Innovatón, implementado por Nestlé, una de las empresas que apoyó a la Alianza. Para mí personalmente fue participar en el Innovatón que tuvimos durante junio y julio. Pude escuchar y ver un montón de proyectos de jóvenes. A mí personalmente me dio un nivel de entusiasmo, de inspiración y de saber que este proyecto tenía piernas para bastante. La cual es una ruta que hoy por hoy está súper actual porque es esta plataforma digital que vamos a crear en donde van a estar los cursos, van a estar capacitaciones, información de empleo. Entonces, de alguna manera estamos acercándonos a los jóvenes para que generar estos espacios de co-creación y fuera de eso que puedan trabajar. El proyecto está dirigido a jóvenes entre las edades de 16 a 30 años de edad. Y el objetivo principal es la promoción del emprendimiento y la empleabilidad sostenible. El documento está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el cual busca el crecimiento económico de los países. Cada día vemos más la necesidad de trabajar por el futuro del país y el futuro del país está en los jóvenes. Tenemos que trabajar en lograr encontrar oportunidades para ellos. Y a través de esta alianza estamos facilitando cómo impactarlos, cómo hacerlos más empleables. Durante los 10 años, Alianza por los Jóvenes logrará consolidar al menos 500 proyectos, quienes recibirán mentoría especializada para que sus ideas sean generadoras de nuevas fuentes de empleos y así tengan un impacto social y económico en la nación. Jimmy Romero, Acción 10. Este viernes se llevó a cabo una asamblea evaluativa con los pobladores de San Rafael del Sur, donde expusieron sus inquietudes. Detalles en el siguiente reporte. Asamblea Evaluativa de Seguridad Ciudadana realizó la Policía de San Rafael del Sur con los diferentes sectores del municipio y autoridades del gobierno municipal. Nos ponemos a la disposición de ustedes el día de hoy para escuchar su evaluación sobre cómo hemos trabajado en este año, qué hicimos bien, pero más que lo que hicimos bien, que escuchar desde el punto de vista de ustedes qué fue lo que hicimos mal, qué es aquello que podemos mejorar. Los pobladores expusieron quejas e inquietudes. Por la falta de patriaje, en el cementerio municipal se robaron 11 láminas con una capilla. Se expuso, se mandó a la persona a poner la denuncia de la policía y también no recibió una respuesta satisfactoria. El jefe policial comisionado, Norman Castillo, dio respuesta a los expuestos por los pobladores y destacó que siempre garantizarán el orden y la seguridad ciudadana. Con respecto a lo que nos señalaban del cementerio, en algunos casos hemos atendido a estas personas que han llegado a poner la denuncia. Otras veces es el señor alcalde que nos ha llamado para reconvenirnos sobre el desempeño de nuestro trabajo, lo que estamos haciendo. Vamos a mejorar nuestra presencia con el patrullaje. Es una mesa importante que nosotros a la invitación como comunidad, como sectores, y compartir las dificultades, compartir los problemas que se presentan. Y sobre todo, juntos, podamos hacer el mejor esfuerzo para tratar de identificar los problemas y aparte de eso, buscar cómo darles una solución. Asimismo, el alcalde de San Rafael del Sur, Noel Serra Méndez, hizo ver que como autoridades están para buscar la solución a los problemas en beneficio del pueblo. Eric Hurtado Urbina, en Acción 10. Tenemos servicios sociales. Bismarck Joel Plusni, de 18 años, se extravió en el mercado oriental desde las 9 de la mañana de este viernes. El joven padece de trastornos mentales. Su padre, Barry Plusni, pide a la persona que sepa de su paradero contactarse al 8930-0998. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. Usuarios de transporte interurbano que salen de la terminal del Mercado Israel Levites nos brindan su opinión sobre la atención que reciben de parte de los conductores. Veamos el siguiente reporte con Sayle Aguilar. Así es, nos encontramos desde el Mercado Israel Levites consultándole a los pasajeros cómo consideran el servicio de estos buses para ellos. Escuchemos su respuesta. ¿Cómo considera que es el servicio de esta unidad de transporte? Muy buen servicio, o sea, yo viajo en ella a 10 por media. Buen servicio, por ejemplo. Es pésimo, muy tardado, demasiado tardado. Es pésimo. Este alberto de un testador sale en dos veces y este ni ha llegado. Demasiado. Sí, a veces se ha venido obligado uno a agarrar un taxi porque se va como... Sí, a veces van demasiado llenos, pero sí, creo que el trato a las personas es regular. Respecto a la cantidad que suben, ¿usted cree que es lo oportuno? Sí, es muy oportuno, verdaderamente. Aunque uno quisiera distanciar, mantener la distancia de tener solamente un pasajero, pues sabe que uno tiene la necesidad de llegar a su destino, eso es imposible. Pero sí sería más cómodo que solamente hubieran en cada asiento y no hubiese la necesidad de tener mucha gente de pie. Gracias a Dios el servicio de estos buses es muy bueno, la verdad, no los quejamos. Es un buen transporte, un transporte público y la verdad que es muy bien, todo excelente. Es más beligerante porque aquí uno pasa... ¿Cuánto tiempo pasa aquí esperando para poder viajar a la ciudad de Chinandega? Y no solo es la ruta para Chinandega, para todas partes. Necesitamos que sean más... ¿Y a qué año está lleno ahí el... Nosotros haciendo fila, mire, media hora. ¿Y cómo ve la atención? ¿Cómo los tratan estos conductores a los pasajeros? Hay unos que salen mal creados, otros que salen amables. Pero hay dependencia o el temperamento de cada chofer que camina en la unidad. Bueno, en principio pues no... Procurar como nosotros mismos, como pasajeros, ser más ordenados, ¿verdad? Lógicamente tenemos que tener un poquito de paciencia. Hemos visto muchos cambios, no niego los cambios que se han dado pues desde el sector transporte. Pero sí pues podríamos mejorar tal vez los tiempos para no hacer fila. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ustedes escucharon las respuestas de algunos pasajeros que frecuentan estos buses del Mercado Israel Levites. Regresamos a estudios. Gracias a Aili, ahora le damos a conocer un triste hecho. Cinco perros, dos de ellos recién nacidos, permanecen en pésimas condiciones tras quedar abandonados por varias semanas en una vivienda del barrio Pedro Joaquín Chamorro, en la capital. Christopher Guevara estuvo en el lugar y nos presenta el siguiente reporte. Esos ladridos son expresiones de auxilio. Indignante es como vecinos de una vivienda ubicada en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, en la capital, califican esta escena, donde dos perros machos y una hembra son maltratados por su dueña identificada como Wendy Corea, de 23 años de edad. Es más de dos meses, estar ahí, esos corres animales, los vecinos les vienen a dar de comer. Sí, es una lástima, esos perros que estén ahí abandonados. ¿La dueña de ellos no viene? No viene del todo. Estamos, ni sabemos a dónde se juega. Sí, así que eso es injustamente lo que están haciendo con ellos. ¿Acostumbra a tomar licor ella? Pues dicen que sí, yo no soy pues de aquí, pero dicen todos los vecinos que son mujeres corruptas. Según Jessica Baltodano, recientemente la perra dio a luz a cinco canes, de los cuales solo dos han sobrevivido al hambre de su propia madre. Es una injusticia de viaje lo que están haciendo con esos animales. Que acabas de tener la perrita. Sí, acabas de tenerse, casi todos se los comieron ellos mismos. ¿De la hambre ellos? De la hambre se los comieron ellos. Los pobladores solicitan a organizaciones actuar lo más pronto ante esta situación. A través de sus miradas, los peluditos manifiestan el dolor y las cicatrices que les provoca ser abandonados y sometidos al sufrimiento diario. Que los saquen, ¿para qué los van a tener ahí si no hay nadie? Sin injusticia ese animalito. Mira dónde está el otro. Bajo sol, bajo el aire. Lluya y todo, hambre y todo, tienen aquí. El domicilio es el siguiente. De los semáforos de la Robelo, seis cuadras al este. Aunque los perros aman a sus dueños más que a sí mismos, en esta historia el cariño no fue respondido recíprocamente. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Christopher Guevara. En el mundo hay clasificación de personas con discapacidad. Una de ellas son las ciegas. Christopher Guevara conversó con dos de ellas y nos presenta los retos y la demanda que realizan a la sociedad en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud en el Mundo, hay más de 280 millones de personas con discapacidad visual. A ese número pertenecen Carla Morales y Ervin Gómez, dos adultos que a lo largo de los años se han enfrentado a diferentes retos tras la pérdida de la visión a corta edad. Mi discapacidad fue de pequeña, la incubadora fue la que me afectó mi visión, la retina. Utilizando un bastón como instrumento direccional es que ambos comienzan y terminan su jornada diaria. Estas personas, al igual que el 15% de la población mundial que vive con algún tipo de discapacidad, han exigido con el paso del tiempo el respeto de sus derechos. Cuando voy a la calle hay dificultad porque cuando, un ejemplo, tenemos que cruzar una calle transitada, tenemos que pedir un apoyo. Porque mi madre nos mató un carro. Entonces, para abordar un bus, una unidad de transporte, nosotros tenemos que decir qué ruta es, qué número es la ruta. Mira, la gente se corre, no nos apoyan en ese aspecto. Que ya no iba a servir para nada, que ya no iba a estar solo en la casa encerrada con unos muebles, nada más, eso pensé yo. Ya no hubo un objeto nada más en la casa, nada más. Eso pensé en el momento. Debido a que dentro de los principales desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad es el mercado de trabajo, muchos optan en emprender. Tal es el caso de la capitalina con 42 años de edad, quien optó en dedicarse a ser masajista. Ese masaje, y además de defender la vida, pues, yo hago sesiones de masaje. Entonces, ahorita, pues, los retos que tenemos ahorita es la sociedad que no nos apoya con el transporte. Doña Carla y don Ervin, ambos amigos, sueñan en algún momento encontrar a su pareja para formar una familia y cargar entre sus brazos a sus propios hijos. Mi sueño es siempre tener mi pareja, tener mis hijos también, como varón que soy, como persona. Bueno, lo único sueño que tengo es, bueno, que soy una mujer adulta, pero necesito tener mi pareja. Mayoritariamente no siempre reciben el amor que dan, por lo que esperan pronto se termine la discriminación y puedan ser aceptados socialmente. Así, lo cito Morales del consejo brindado por el evangelista Mateo en la Santa Biblia. Ayuda al prójimo, queda al prójimo como a ti mismo. Si vos no queda al prójimo, vos no te amas vos mismo. Así le considero a la gente que sean más cordiales con uno y que nos orienten, como dice la carita, a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, para que nosotros nos orientemos con más facilidad. Porque las personas ciegas tienen la ventaja de amar a los demás por lo que son y no por lo que aparentan ser, Dios bendiga a las personas con discapacidades. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con más de Acción 10. Continuando con más de Acción 10, el personal del Grupo Ratenza cantó a la Virgen Concepción de María previo a su gran día este 7 de noviembre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Grupo Ratenza celebró este viernes la Purísima en honor a la Concepción de la Virgen María. En las plegarias, los trabajadores pidieron por la salud y familias nicaragüenses. Bueno, la verdad que ha sido un proyecto bastante grande. Pues nosotros sabemos que empezamos la novena, bueno, hace nueve días, hoy estamos haciendo el cierre y pues la preparación, buscar el apoyo de algunos patrocinadores, de todo el equipo de trabajo de las radios. Desde temprana hora pues estamos en la organización, preparación, empaque, decoración. Entonces ha sido un trabajo bastante grande, pero satisfactorio, porque al final estamos llegando al último día de la novena, en celebración de la Virgen y pues es lo principal, que todo salga totalmente al 100. Como todos los años, el Grupo Ratenza conformado por Canal 9, Canal 10, Canal 11 y todas las radios del grupo, nos reunimos a cantar, a alabar y a dar gracias a nuestra Madre del Cielo por todas las bendiciones y las gracias por toda su protección que nos ha dispensado durante este año tan difícil para todos. Y este año estamos dándole gracias infinitas por la salud, por la familia, por la paz de Nicaragua y pidiendo por un 2022 próspero para todos. Cada año el Grupo Ratenza realiza esta tradición religiosa. En esta oportunidad se realizó al aire libre y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del coronavirus. Sí, la verdad que aquí el local nos permite estar más distanciados. Al momento de entrar estaban allá echándoles alcohol, estaba el lavamanos con agua, jabón, toallas para el secado. Entonces, sí, tratando de mantener la distancia porque esta pandemia no ha pasado y esperamos que la Virgen nos ayude a que el próximo año ya venga disminuyendo. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale esa mente abierta para poder explotar nuestro talento y de eso se trató también mi equipo que siempre está detrás de mí trabajando porque obviamente no lo podría hacer yo solo, pero realmente para mí fue un gusto bastante grande. Este es mi primer año apoyando a ustedes con este altar de la Virgen. Traté de hacer lo mejor que podía, siempre trabajando, teniendo el talento al servicio de nuestro Señor Jesucristo y de su Madre Santísima. A los presentes se les dio el tradicional brindis. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y fieles católicos de Ginoteca reciben por segunda ocasión la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Detalles en el siguiente reporte. Con mucha alegría la filigresía católica de Ginoteca recibió la imagen peregrina de la Virgen de Fátima su segunda visita por la diócesis de Ginoteca. Que la Virgen regrese a esta diócesis de Ginoteca significa mucho. Significa que ella nos ama mucho, ella quiere que vivamos en paz. Pedimos la paz de nuestra patria Nicaragua, que ya no haya más derramamiento de sangre en nuestra patria y por eso nuestra Madre Santísima hoy está de visita con nosotros. Es como una bendición que tenemos aquí en Nicaragua, porque aquí fue la primera diócesis que la recibimos. Entonces para mí es una alegría venir nuevamente a recibirla el día de hoy, con mucho fervor y alegría. El obispo de esta diócesis, Monseñor Enrique Herrera, invitó a rezar el rosario y acudir a su intercesión por toda la situación que atraviesa el país. Tomarnos de la mano la Virgen María, ¿verdad? Para poder cruzar estos momentos tan difíciles de angustia. La Virgen María vivió también esos momentos difíciles, ¿verdad? Y confiada al Señor, al Dios, que la llamó a ser la Madre de Jesucristo y la Madre de la Humanidad, las adversidades, las incomprensiones, las situaciones injustas que se puede vivir. La imagen de la Virgen permanecerá hasta el 9 de diciembre en la catedral y posteriormente visitará algunas parroquias de esta diócesis. Para Acción 10 les informó David Palacios. La familia Vilches, habitante de las Jaguitas, invitan para este fin de semana a una corrida de toro y cuyo costo de entrada será simbólico. Veamos. La familia Vilches, reconocida así en su zona, sueltan sus toros para realizar una corrida y todos quedan cordialmente invitados a esta actividad. Milo Membreño, originario de la Sierrita de Santo Domingo, quiero hacerle la invitación a todas las comunidades vecinas a las Jaguitas, como es Veracruz, Ticuantepe, La Sierrita, Repartochí, Dimitró y toda la gente de Managua, porque vamos a tener dos fines de semana, donde comenzamos este fin de semana con nuestra ganadería Castro Membreño, donde vamos a tener uno de los mejores toros como es el chileno, toro bravo como es el loco 50 y vamos a hacer un show del barril. Tiene un precio simbólico de 80 córdobas, los niños no pagan. El evento estamos haciéndolo con una seguridad que protege a todos los visitantes. De querer participar en esta dinámica, el costo tendrá un valor de 80 córdobas. Sus coordinadores prometen las mejores razas para disfrutar de ello. Zayli Aguilar, Acción 10